un increíble meteorito fue captado en cámara en argentina muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en info o y traemos una información para compartir con todos ustedes unas imágenes increíbles que estarán viendo a lo largo de este vídeo en argentina un conductor ha logrado captar en el firmamento un evento realmente increíble porque fue captado al a luz del día ha captado un meteorito y los meteoritos son como un fragmento de un cuerpo celeste que cae sobre la tierra y en el caso del planeta tierra que tiene su propio escudo natural ante este tipo de fenómenos la atmósfera esta capa de gas que es capaz de conseguir que la mayor parte de la materia interplanetaria que llega a la atmósfera se desintegre antes de haber tocado la superficie en ese transcurso los trozos de roca se desintegran y generan estelas de luz a las cuales se denomina meteoro aproximadamente caen unos 47 meteoritos por día o lo que serían unos 17.000 meteoritos al año las probabilidades de verlos son muy bajas y esto es lo que logró captar este conductor en la ciudad de morón argentina iba conduciendo y ni bien divisó con sus ojos el evento tomó su teléfono celular con cámara en mano logró captar estas increíbles imágenes lo más extraño de todo esto es que fue captado en plena luz del día es muy difícil de observarlos y de verlos de esta manera de día déjenme por favor en los comentarios qué opinan de estas imágenes que opinan de los meteoritos y si quieren saber más también díganos todo lo que piensan en la caja de comentarios amigos sin más que decirles no olviden suscribirse darle like activar la campanita y mantenerse activos en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo